Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Typo Man Mobile, capítulo 4, ya! Antes de empezar, al final, el nombre con el que nos vamos a quedar para el personaje va a ser Noir, ¿vale? ¿Por qué? Pues bien, la votación solo ha tenido 5, 5 votos, ya está, o sea, 5 votos de más de 20 personas que se ve en la serie y solo han votado 5 Lo tendré en cuenta para la próxima vez porque no voy a volver a hacer encuestas No voy a volver a hacer encuestas porque luego no votan, no vota casi nadie Así que al final, como había un empate entre Chopper y Noir he decidido que yo haría el desempate eligiendo el nombre que más me gustaba a mí y finalmente Noir me ha acabado gustando más, además que ese lo inventé yo para la votación Entonces, finalmente, se va a llamar Noir, nuestro personaje y lo que viene siendo el tema de la miniatura nueva, que os parece, os está gustando lo que voy a hacer es que cada vez que cambiemos de capítulo o cambie la esencia un poquito, cambiar la miniatura Y como hemos terminado ya el primer acto, el primer capítulo pues, vale, de hecho se nos ha quedado guardado antes de terminarlo así que voy a hacer un corte Bueno, voy a explicaros antes Como hemos terminado el capítulo 1 que esto es el final del capítulo 1 pero no sé por qué me ha tirado aquí deberíamos empezar en el capítulo 2 pues, vamos a cambiar la miniatura así, el fondo de la miniatura creo que está chulo para indicar un cambio en la historia así que, pues eso este es el final del capítulo 1 no sé por qué se repite, porque lo terminamos así que voy a hacer un corte y cuando estemos en el capítulo 2 volvemos vale, ya estamos aquí aquí es donde nos quedamos así que vamos a darle a continuar y debería ser el inicio del capítulo 2 caemos completamente madre mía vale uff, esas espadas ¿son espadas o geringuillas? no sé lo que son vale, ojo que la musa viene con nosotros la musa viene con nosotros vale, perdón por el corte estaba subiendo el brillo del juego porque no lo podía ver yo muy bien eh, la musa nos in... ¡Hala! aquí, aquí, aquí what the fuck son geringuillas nos inyectan hostia, mal rollo nos inyectan una especie de veneno sí, sí, sí what the fuck fe vamos a juntarlo rápido vale vale nos inyectan como una especie de veneno o alucinógeno sí, sí, sí una especie de alucinógeno que tenemos que quitar el efecto con las palabras si os dais cuenta no pueden atravesar eso no, no, no es que no podemos es que no podemos eh... sad hola, what the fuck what the fuck hostia, chicos este nivel es rarísimo pero rarísimo o sea ¿por qué hay un un Jorge ahí, tío? hay un puto Jorge ahí vale voy a probar una cosa si vamos moviendo esto hacia delante nos vamos protegiendo claro no he pensado en eso claro llegamos aquí y ahora sí que la cagamos vale esto es literalmente sad pones sad y mira que mal rollo da vale pasamos ah, vale safe no what the fuck esto es rarísimo chicos esto es esto es rarísimo vamos a pasar esto y formamos la palabra safe a salvo madre mía este nivel ¿cómo está, tío? ¿nos están inyectando droga? dogo dogo what the fuck what the fuck ¿qué hacemos ahí, chicos? si hay dos vale al parecer ya lo entiendo la primera geninguilla te deja medio aturdido la segunda te captura por completo entonces ponemos good y ya nos sentimos mejor este nivel es rarísimo de narices hay otro grid por allí madre mía, tío qué mal rollo me está dando esto nos pincha obviamente estamos con la droja estamos con la droja madre mía estamos en la drojísima y ahora caemos por aquí trust, confía confío, yo confío yo confío vale avanzamos yield hostia esas son mis iniciales no troll, eh ala cagadón 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 no, no, no es que es que tío si si funciona pero no podemos hostia, tío uuuh dios este nivel es una mierda tío es decir si no da tiempo si es que no da tiempo hostia, tío no da tiempo literal que no da tiempo y aquí qué vale lo tengo lo tengo vale lo tengo caballeros lo que hay que hacer es efectivamente ponerlo de esa manera de acuerdo es ponerlo de esa manera ahora que ya lo hemos tilteado y lo hemos puesto de buena manera tenemos que ir a tope vamos allá love amor nos recuperamos más geringuilla tío esto esto está está potente y todavía no encontramos ni una pieza de diario vamos allá corre vale ¿qué pone? no sé lo que pone free pone libre ojo no no ¿qué haces? ¿qué haces? no miedo no miedo no va a ser un nuevo enemigo este es el asqueroso que crea más enemigos fear no miedo no ay dios santo ¿qué es eso? ¿qué es eso? madre mía es el doctor el doctor vale cortamos corre 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 que este pincha tío que es el doctor Hasenhauer el doctor Hasenhauer con la jeringa tío no por favor nos suicidamos what off faith of faith de la fe salto de fe ojo agárrate aaaah 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 si no fuese por la musa ¿qué haríamos? ¿qué haríamos si no fuese por la musa? no lo sé ni siquiera yo lo sé guau mira qué sitio más devastado está pero devastadísimo vale curioso curioso porque todavía no encontramos pieza de diario y eso es curioso de todas formas la vamos a encontrar ¿cómo? pues de la siguiente manera y muy sencillamente ¿cómo estás tan seguro de que es por aquí Iván? pues porque tío está cantadísimo esa es va a hablar de fear ¿verdad? esa es apuñalaron en sus corazones dejándolos envenenados silencio en el horror y el miedo fear buah vale pues nuevo enemigo el doctor hassenhauer que tiene la jeringuilla del miedo míralo chapter 2 pone ahí capítulo 2 pone ahí capítulo 2 o sea que este es realmente lo de antes era solo la entrada al capítulo 2 el capítulo 2 en sí empieza ahora robusto sí sí robusto mi pinga robusta no te jode robusto y se cae a la primera claro que sí mi compañero aquí no hay nada obviamente vale inmortal inmortal dice ¿qué es esto? ¿qué es esto, tío? estoy muy nervioso joint press ¿qué es esto? what the fuck letras disponibles ostras este puzzle es muy difícil o sea van saliendo las letras van saliendo esto va a ser muy difícil van saliendo las letras cuanto menos interesante chicos voy a eliminarlas ¿de acuerdo? y cuando descubra cuando descubra lo que es pues vendremos de nuevo creo que va a ser eso creo que va a ser separate separar es que lo creo firmemente en efecto estaba claro ¿y aquí qué? ¿y aquí qué? vale espérate hemos resuelto el primero separar pero ahora hay que ir con el segundo que es para que eso vaya más lento vamos a ver si ponemos slow lento ¿creéis que irá más lento lo de la derecha? eso espero es que va a ser eso tío no me lo puedo creer ostras ¿cómo hacemos esto? vale esto esto definitivamente vale vamos a hacer una cosa esto va a ser vale voy a hacer un corte atentos a lo que vamos a hacer ah no se queda ya separado se queda ya separado esto vale entonces no hace falta no hace falta cambiar el orden ni nada de eso entonces al final no hace falta ningún corte ¿esto qué es? ah es una palanca ¿y qué hemos conseguido con la palanca? vamos a ver lo que hace vamos a ver lo que hace vale a ver amigo mío y vuelven a salir eso vale tenemos un dilema un dilema de narices ostras hemos formado un enemigo nosotros acabamos de crear un enemigo que tonto soy tendrá que tendrá que ver algo con el enemigo vale señores este puzzle me trae mucho me trae sin cuidado finalmente he tenido que usar pistas aquí pone usar split para separar las cajas nosotros hemos usado separate que también funcionaba luego para el crash slow y alcanzar la palanca y ahora es lo que no entiendo lo que hay que hacer porque hasta aquí hemos llegado y luego ahora encuentro una de muchas palabras que te permitían alcanzar la escalera ¿cuál? que es la palabra rise para elevar la plataforma vale pues era eso entonces lo que no entiendo es por qué con la palanca se para esto vamos a vamos a llegar a la a donde estábamos y y volvemos lo que sí me da curiosidad es que pasa si la vale vale por eso necesitamos de activar la palanca porque si no deja de subir vale perfecto vale ya está ahora rápidamente pero rápido rápido rapidísimo rápido vale vamos rise también se puede con a rise pero con rise a secas así perdemos menos tiempo elevamos y eso aún está cargando ya está perfecto salimos de aquí de una maldita puñetera vez no sé por qué ponía lo de inmortal ah inmortal no soy inmortal hijo de perrilla que de verdad de verdad de verdad nos quieren nos quieren torturar aquí vale llevamos bastante tiempo de gameplay así que voy a ver un momento los capítulos vale efectivamente efectivamente lo vamos a dejar por aquí de acuerdo vamos a dejar este vídeo por aquí después de haber resultado ese puzzle que no tenía ni idea de lo que había que hacer nos veremos en el siguiente nos veremos con no a en el siguiente capítulo realmente no lo he llamado no a dentro de lo que cabe no creo que vaya a usar mucho el nombre pero por ponerle un nombre pues nuestro pequeño Anuag se ha enfrentado hoy a miedos torturas y otra vez nos hemos visto con la waifu de la musa así que nos veremos en el capítulo 5 hasta the next time